Y bueno, en otras notas, hoy Jorge Butrón nos presenta la última de las historias del circo, una persona que muestra preocupación por la nueva ley debido a que los animales son su trabajo y sustento. Artistas circenses se encuentran sumamente preocupados por la nueva ley que obliga a los circos a no utilizar animales silvestres o domésticos. Pues mira, nosotros como entrenadores, obviamente como tenemos un trabajo de 24 horas con los animales, pues tenemos un buen sueldo y prácticamente esto ahorita afectaría a 50 mil familias que vivimos de esto, que vivimos de que somos entrenadores, pero aparte la gente que nos hurte alfalfa, que nos hurte pollo, que trabaja aquí los trabajadores que se vienen de diferentes lugares del país y que andan acá con nosotros, de Veracruz, de Michoacán, que andan aquí trabajando con nosotros, que mantienen a sus familias, pues esto afectaría muchísimo, eso ya serían indirectos, por ahorita directos seríamos 50 mil familias que quedaríamos sin trabajo. Cientos de familias podrían quedarse sin sustento o trabajo en caso de que la ley sea aprobada por el jefe de gobierno del Distrito Federal. Yo por ejemplo, toda mi familia son entrenadores, mi esposo, mi papá, mi hermano, todos somos entrenadores y no nos están dando ninguna opción, más aparte la preocupación de nosotros es que son más de 2 mil 500 animales en los circos y no están dando tampoco qué va a pasar con ellos. O sea, prácticamente, aparte de que me quedo sin trabajo, los tengo que mantener. Difamar al circo, están sacando comerciales, comerciales, ¿cómo es posible que permita al gobierno que sacan un comercial discriminatorio, que digas no vayas a los circos porque maltratan a los animales? ¿Ustedes saben lo que nos está perjudicando a nosotros, al gremio? ¿Y que lo permitan después de que están haciendo una campaña de no al bullying, no que es un juego? Reportó Jorge Butrón.